¿Qué tal? Os voy a enseñar el chalet que estoy vendiendo en Parque Lagos, Galapagar. Y bueno, es un chalet, como veréis, es bastante amplio y una de las partes más importantes que tiene es que tiene todo en la planta principal, tiene tres habitaciones, dos cuartos de baño y un gran salón. Entonces, bueno, es muy cómodo a la hora de tenerlo todo en una planta y eso es muy importante, yo creo. Entonces, bueno, os enseño que tenéis el porche. La casa está orientada a sur, ahora mismo estamos entrando por sur y el sur estará pegando por la parte de atrás de la cocina, que ahora lo veréis, que está el sur, que es oeste. Bueno, adentramos por la puerta principal y bueno, aquí tenéis la entrada y aquí se comunica todas las estancias principales. Aquí vamos al salón, a la derecha, y bueno, aquí tenéis un salón de unos 40 metros cuadrados con un mirador grande, y bueno, pues aquí tenéis la chimenea, la operativa, otro vendanal. Seguimos. Vamos a la habitación principal, pasamos por el hall, y aquí tenéis, bueno, pues una opción que está bastante amplia también, con el vestidor aquí a la derecha, un cuarto de baño completo en suite, está en la habitación. Bueno, pues con su ventana también exterior, y aquí está la habitación principal. Muy bien, pues lo que os decía, ahora está pegando el sol por atrás, por la parte de la casa que es oeste, y es que la casa tiene todos los días luz, mucha luz. Y esta habitación principal. Seguimos, vemos otra habitación, en esta planta tiene la casa, tres habitaciones, dos cuartos de baño, la cocina y un salón. Esta es una habitación muy amplia, que bueno, toda la casa tiene armarios empotrados. Y esta es otra habitación, igual, ellos actualmente lo tienen como despacho, pero perfectamente es una habitación, ya que tiene su armario empotrado y todo, y ahora vamos a ver el cuarto de baño, otro más que tiene esta planta, igual, es un cuarto de baño completo, y la casa en general está bastante cuidada y está reformada, hace cierta parte de la casa, hace dos años. Y ahora entramos en la cocina. Y esto sería la salida al porche, que sería por la, se puede entrar por la puerta principal o la salida por la cocina que está al porche, bueno, pues, y la parte de atrás es todo campo directamente. Y ahora vamos a la parte de arriba. Que tiene la habitación, con un cuarto de baño, en suite también, subimos. Pues es otra habitación que tienen, la bordellada, pues, muy amplia, igual, unos 30 metros aproximadamente, puede ser habitación, puede ser despacho, puede ser lo que quieras. Y a la vez ellos hicieron aquí un cuarto de baño amplio, con su lucha y más actual, muy bien, muy cómodo. Y ahora vamos hacia la planta baja, que está el garaje, y un gran salón. Y ahora vamos hacia la planta baja, que está el garaje, y un gran salón. Y un gran salón. Muy amplio, muy amplio, de unos 40, unos 50 metros aproximadamente. Que esto en verano, según me cuentan los propietarios, es una zona muy fresquita. y se comparten muy bien los calores aquí hay una pequeña defensa y aquí tenías un cuarto de herramientas de apoyo para barbacoa con su figurífico, etc. si eres humanitas es un sitio estupendo y luego además tiene este cuarto que es para las ropas de cambio de temporada que es un espacio súper maravilloso para los cambios, los abrigos en invierno, etc. no tener las cosas por medio y ya por último pues enseño el garaje que caben perfectamente dos coches está alimentado por gasoil la calefacción de la casa la instalación está reciente y poco más esto es lo que os puedo ofrecer una casa que está para entrar y tiene 333 metros a quien le guste aquí te digo esta casa la calefacción de la casa está reciente dentro de la casa un poco más